Hola, buenos días, el día de hoy vamos a una nueva aventura, vamos a ir a Tulum pues Tulum yo solo la he visto en fotos realmente porque pues como les decía yo nunca, nunca había venido para acá ni nada aunque es México pues yo no, nunca había tenido esa oportunidad de estar aquí y la verdad me pone muy feliz que también estoy disfrutando al lado de personas que, o sea que yo quiero mucho y que aparte les gusta la aventura y conocer más lugares que, estoy conociendo lugares que no cualquiera que viene a Cancún conozco ya que siempre vienen a lo turístico y nada más, que es la zona hotelera y todo eso y nosotros andamos conociendo todo junto, o sea, claro lo turístico pero también andamos conociendo lugares que no son caros o sea, les puedo decir que si pueden venir a Cancún con un poco menos de dinero del que dicen no, no, está súper caro, no, también hay lugares así que así de baratos y eso entonces, este, ahorita la plaga del 4K están ahí abajo y están y lo que pasa, las cosas que pasó, dijeron vamos a comer tacos yo a la verdad no tengo tanta hambre, pues vamos, ¿no? porque pues es bien temprano entonces, yo estaba esperando aquí a mi casinita, estaba esperando que se bajara para bajar mío y ya no había nadie aquí en el carro, pero dije, había de ver a alguien abajo entonces cuando ya estaba aquí, dije, oye, pues, o sea, ahí, ya estaba ahí para bajarme no hay nadie abajo, dije, y todo abierto el bus y todas las maletas, miren, todas las maletas aquí y todo ahí atrás y ya dije, dije, pues, le dije al señor ahí de la fruta que está ahí se bajaron y dejaron todo abierto no les da miedo, o sea, sí no les da miedo porque hay que yo, ¿no? pues, me voy a tener que quedar aquí de guardiana de las cosas y pues para ya no estar así sin hacer nada, pues dije, ah, pues me voy a poner a grabar de una vez pero, pues estoy muy feliz esto apenas comienza y faltan varios días apenas llegamos dos, tres días en este y lo que he conocido, les puedo decir que está muy bonito, o sea es un lugar muy bonito nos hemos encontrado gente muy buena, perdón y le estaba platicando ahí a Camarón y eso que tal vez como él es una persona muy buena que ha ayudado a mucha gente por eso él tiene la bendición de que se encuentra mucha gente buena en su camino y gente que los apoyan porque nos hemos encontrado gente súper, súper buena entonces yo pues al estar aquí con ellos disfrutando, pues me siento hasta más a gusto claro, con decepcionando un poco a las personas porque el estar ahí arriba para ir a tirarte es una es algo que no cualquiera puede hacerlo apenas que tenga mucha experiencia o que no le importe nada porque yo una vez que lo piensas ya no te puedes tirar o sea, yo digo de que, ah, me voy a tirar y se empieza a tirar uno y otro y otro y ya uno la piensa un poquito más y digo, ay no, mejor no me tiro se pone muy feo y luego les decía cuando yo fui ahí a El Salvador me tiré pues, ahí voy a dejarlo en los videos de él no sé si para este video si ya se habrá subido pero hubo unos lugares donde me aventé donde yo como no sé nadar ni nada de eso yo no supe caer en el agua entonces yo me lastimé una pierna bueno, me lastimé las dos pero pues ahorita ya solo me dolé una así más porque el otro solo fue que me doblé el tobillo y eso pero la otra me doblé me la lastimé de acá de arriba entonces necesito como cuidarme más que nada porque como ustedes saben a mí me encanta bailar y todo eso y para un bailarino más importante pues son sus piernas es algo y yo creo que si algo me pasara en las piernas y eso yo ya no o sea, no sé qué qué pensaría entonces yo prefiero cuidarme un poquito más aunque me duela no aventarme y hacer todo lo que ellos hacen pero yo créanme que yo tengo la como se dice la intención la tengo pero me da miedo y luego mi papá me dijo no te tires de un lugar que esté más alto que la casa de nosotros y de la casualidad que todos los lugares donde me tiré en El Salvador estaban más altos que la casa entonces no sé qué pensar pero estoy súper feliz estoy muy feliz estoy muy agradecida con todas las personas que me apoyan para que yo pueda lograr que haga mis sueños realidad estoy muy feliz porque una vez más estoy con la plaga estoy muy feliz porque estoy conociendo Cancún que es Quintana Roo un estado de aquí de México que yo no conocía y que decía oh a ver hasta cuando cuando lo puedo llegar a conocer pero en fin pero en fin vamos a Tulum y hay que disfrutar el viaje al máximo y les voy a seguir hablando un poquito más de lo que hemos estado viviendo aquí solo que pues andamos aventurando y no muchas veces no traigo el celular o se me descarga el celular o el quismotivo no puedo grabar ¿qué hora es? las 7 de la mañana aquí de El Salvador son las 6 y de Sinaloa son las 5 entonces andamos madrugando el día de hoy voy a regrabar porque nos vamos a dormir un rato bye si se lo compra este se lo tiene que poner si he comprado también una cosa así yo digo que Sirena se anima más que las demás bichas porque porque Sirena si se anima así de triangulito y todo y las bichas les da pena ponerse los otros mire estamos aquí en Tulum estamos en Tulum ay pobre pobre camine más rápido Sirena usted puede venga ay está dentro de México que otra ahí los tatihuacanos becas los apiencas el tapir por ejemplo ya un animal en peligro de extinción bucanes por ejemplo chicos dos diferentes tipos de mono de mono araña y el aullador llamado zaraguato zaraguato y se ven chicos algunas veces hay encobazo de todo serpientes ay no qué miedo lo que me gusta a mí la más común de la zona es la boa víctor tipo anaconda serpiente de cascabel la falsa coral y la más temida es la famosa serpiente cornuda oiga como mi suegra todos los animalitos se encuentran chicos no pero no todas las suegras son así lo que vamos a ver hoy por todos lados iguanas que las viven dentro de los templos mayas son las vigilantes por ejemplo que ven este árbol chicos porque por excelencia es el árbol sagrado de los mayas ¿cuál es? este de aquí se conoce como la ceiba correcto wow qué bonito según el origen según su cosmovisión imagínense el mundo que tenía según los mayas la forma del cuerpo de un cocodrilo de un lagarto en medio del cuerpo se encontraba este árbol llamado la ceiba este árbol estaba dividido en 13 niveles porque el último representaba el cielo y el paraíso y lo que son las raíces del árbol representaban el inframundo los muertos también estaban divididos en 9 niveles es más estos 13 y 9 eran llamados en lengua maya como Oxla Junticú y Bolonticú cuatro puntos cardinales ¿cómo se dice eso? Oxla Junticú y Bolonticú ¿ok? Oxla Junticú y Bolonticú son 13 niveles superiores y 9 inferiores chicos imagínense en cada punto cardinal había un pequeño hombre que llevaba a sus espaldas un enorme caparazón con el cual prácticamente sostenían el mundo el universo maya ¿ok? chicos en pocas paredes se conoce como la ceiba vamos vamos a continuar vengan por aquí por favor hola chicos en todo lo que es el área maya que tiene una superficie de 400 mil kilómetros cuadrados es hablada una lengua nativa que es totalmente diferente al español y al castellano por ejemplo yo nací en esta zona para mí es un orgullo decir que soy de origen maya ¿ok? ¿y qué creen? todavía hablo este lenguaje local ¿están listos para pedir algunas palabras a frases ¿sí o no? ¡Sí! ¡Gracias de ánimo! la primera palabra que vamos a aprender hoy es cerveza cerveza y al maya se dice caja que quiere decir agua amarga caja caja ¡Hey! ¡Dame la caja! ¡Buenos días! en nuestro lenguaje local maloquim 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 ¿qué pasa? Bichabel ¿cómo están? Bichabel la respuesta muy fácil maloquim 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 todo bien gracias me llega me llega es el igualito ¡vámonos! 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 ¡Cochino! 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 esta frase es muy importante llegando al restaurante ¡Coch canal! quiere decir vamos a comer tengo hambre ¡Coch canal! ¡Coch canal! ¡Coch canal! ¡Cochino! ¡Ojo! se dice Ich Ich nariz Ni Ni boca Chi Chi por ejemplo Chi chenitza por ejemplo chicle